¡Hola residentes! ¡Estamos ya listos Tigre Toño Molina! ¡Contentos y felices! Porque ¿qué creen? Nos sentimos así como de esas veces que tienes una mascota y le abres la puerta porque ya quieres estar en un evento así. Hoy hay mucha alegría. Aquí atrás de nosotros se va a hacer la entrada principal para que posteriormente se vayan hacia las escaleras y se ubiquen en estos premios de la radio que después de dos años, de no sé, 25 años tienen los premios de la radio de los años de California finalmente llegan a la ciudad de México en un evento muy importante para la industria y pues creo que va a ser un festival completamente de agasaje. Claro, ya nos comentaron justamente lo que van ustedes a ver que es un escenario increíble. El desfile de grandes celebridades del mundo de la música regional mexicana. Todo esto obviamente lo vamos a compartir con ustedes. Y aparte uno manejo muy especial para don Vicente Fernández así que no se despeguen, va a haber muchas emociones muchos sentimientos a flor de piel aquí en los premios de la radio de la Z presente en los premios de la radio 2021.